En el auditorio del Centro Comercial San Silvestre se lleva a cabo la primera audiencia defensorial de mujeres por la vida, los derechos humanos y la paz, con la presencia de más de mil mujeres de toda la región del Magdalena Medio. Estamos en un proceso de visibilizar lo que está pasando en los territorios, pero lo que está pasando en los cuerpos de las mujeres en la vida de las mujeres. Nos están matando en la casa y en la calle y las mujeres no nos podemos acostumbrar a muerte y estamos diciéndole a los actores armados que saquen a la población civil, pero en especial a las mujeres. En esta audiencia la Organización Femenina Popular logró que la Defensoría del Pueblo recomiende al gobierno para que se les garantice el derecho a la vida digna a las mujeres. Logramos que la Defensoría del Pueblo haga unas recomendaciones tanto al gobierno nacional, regional y local, a las distintas instituciones para que nos den las garantías a las mujeres y nos protejan la vida, pero también nos protejan la vida de forma integral, no solamente para respirar, sino también para vivir en dignidad, para tener trabajo. Por su parte el Defensor Nacional del Pueblo habló acerca de la importancia que tiene realizar este tipo de actividades. Acompañar las poblaciones que son sujetos de especial protección constitucional como las mujeres, como las lideresas sociales, como las personas con orientación sexual e identidad de género diverso, para la Defensoría del Pueblo es prioridad, para la Defensoría del Pueblo es lo más importante. Y por eso hoy estamos acá en el distrito de Barranca Bermeja, con organizaciones sociales de mujeres, defendiendo y levantando la voz por los derechos que tienen las mujeres, las lideresas sociales, que se han visto amenazadas, que se han visto y que están expuestas permanentemente al riesgo de los distintos actores violentos. Asimismo el Defensor Nacional afirmó que serán muchas las estrategias que desde la Defensoría del Pueblo se emprenderán para lograr fortalecer las acciones en políticas públicas de la defensa de los derechos de las mujeres.